Música El barco antes de llegar a México viene de Las Palmas estuvo en el Mediterráneo trabajando campañas de energía renovable y pues ha llegado a México a trabajar en las campañas de océanos y de Food for Life que es la campaña de agricultura y comida sana y pues va a estar aquí hasta enero y hemos venido llegando recién desde Cozumel de donde salpamos el día 10 de diciembre hemos estado haciendo justo trabajo con arrecifes hemos estado, subimos investigadores de la UNAM de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y lo que hemos encontrado en general en los arrecifes de la península es una falta de predadores tope eso indica un exceso de sobrepesca en los océanos y mucho blanqueamiento algo que no deberíamos esperar en estas fechas pero que pues estamos observando los efectos del cambio climático Música 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 Música